Por parte de la empresa de servicios públicos, Expo S.A., se da su versión frente a los hechos registrados el día miércoles en cercanías a las instalaciones del relleno sanitario. Nosotros nos percatamos de la presencia de estos dos sujetos, el personal de seguridad de la empresa, una seguridad privada, claramente el personal pues está con su arma de dotación, entonces es algo también cómico que la persona diga que es que el vigilante se acercó con su arma de dotación, claramente, el vigilante está en ejercicio de sus funciones y él debe portar su arma de protección para evitar cualquier tipo de situación que se presente. Entonces nosotros se hizo acompañamiento efectivamente porque se encontraban dentro de unas instalaciones privadas y se le hizo acompañamiento hasta la parte donde se encontraban su vehículo, que por cierto es un vehículo venezolano a cargo pues de estos dos funcionarios de la empresa y se le hizo el llamado a la Policía Nacional para que ingresaran a hacer su procedimiento como ellos lo ameritaban competente. La empresa dentro de toda esta situación hizo la denuncia correspondiente en la Fiscalía e iniciará pues el proceso normalmente como se debería realizar. Nosotros lo que estamos es estar dando de informar a la comunidad que estas dos personas ingresaron primero sin notificación previa y sin ningún tipo de control y vigilancia por algún ente encargado. Por parte de la empresa de servicios públicos y las autoridades se desarrolla el proceso judicial ante esta situación. Ya serán las autoridades competentes las encargadas de investigar y aclarar estos hechos. Gracias. 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 Gracias.